Nos encontramos en Santiago de Cuba, en el lugar en donde se encuentra el mausoleo de José Martí, en donde se encuentra el mausoleo de Fidel Castro, un sitio cargado de historia. El equipo de Venezuela News estará mostrando las entrevistas en exclusiva para que usted sepa de primera mano la historia, la historia de Latinoamérica, las historias de vida, las referencias históricas, las referencias culturales. Así que no se pierda este reportaje, esta cobertura especial de Venezuela News. ¿Qué es para ti este mausoleo de Santa Ifigenia? Bueno, llegar aquí es impresionante. Y hace poco tuve la posibilidad de entrar a la cripta donde están los restos del apóstol y realmente uno se riza cuando llega a este lugar. Porque ahí se concentran los valores más genuinos de la patria cubana. Martí nos enseñó a pensar y ese legado martiano lo lleva a vías de hechos nuestro líder histórico Fidel Castro. Y si Martí nos enseñó a pensar, Fidel nos enseñó a actuar. Y bueno, en la actualidad, las generaciones futuras tratamos de mantener ese legado martiano, seguir potenciando esa unidad en nuestro país y extender la mano amiga a cualquier país del mundo que necesite siempre desde el pensamiento martiano y también desde el pensamiento fidelismo. Para los cubanos y todos los visitantes que vengan a Santiago de Cuba, debe ser una visita obligada a este cementerio de Santa Ifigenia. Porque están también nuestros ancestros, José Martí, Mariana Grajali, y recientemente los restos del comandante jefe, Manuel Fidel Castro Ruma. Creo que como cubano es un honor para todos que están en Santiago de Cuba y poder visitar este cementerio tan símbolo que es en el país. ¿Qué es para ti el 26 de julio? ¿Qué significa para ti como cubano? Bueno, como cubano marcó una época en la historia de la Revolución. Para todos los bonos, principalmente para los santiagueros, por el alzamiento al hotel Cuarta Moncada. Bueno, el 26 de julio, Fidel se logra trasladar a Oriente sin ser detectado por el Servicio de Inteligencia Militar, a pesar de que falle el factor sorpresa. Pero bueno, yo digo que eso es uno de los gran méritos que tiene Fidel, poderse desplazar a Oriente sin ser detectado por Batista. Y lo otro es de que era la segunda fortaleza militar de importancia en Cuba. Y estos jóvenes luchaban por un ideal. Y a pesar de que no se logre el objetivo, pero logran mover al pueblo santiago y la conciencia nacional. A partir de ahí comienza una nueva etapa dirigida por Fidel Castro. Eso fue en el año 53. El 26 de julio del 53. Comienza una nueva etapa con la independencia de Cuba dirigida por Fidel Castro. O sea, eso fue un buen fracaso. Un buen fracaso de, como dice él, el revés se convirtió en victoria. Porque a los cinco años, cinco meses y cinco días de la asalta al Moncada, se logró el triunfo definitivo de la revolución. Gracias. 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 Gracias.